Con ambiente Carnestolendo, Abarrotes Dunosusa inauguró su sucursal número 544, cumpliendo con su compromiso de llevar a la población insumos de despensa básica de calidad a precios siempre bajos. Con esta sucursal también estamos buscando refrendar una vez más la cercanía con nuestros clientes. Es un compromiso que adquirió la empresa y estamos tratando de cumplirlo, poniendo a su disposición nuevas instalaciones como esta. Tenemos productos propios como son puritano, como duno, el queso holandés es nuestra producción y otras marcas que nos caracterizan como el sembrador. La primera en hacer sus compras fue Suemitsu Kamal, quien cortó el listón inaugural y recibió una despensa básica de regalo. En la nueva tienda de Dunosusa podrás surtir su despensa o comprar a Mayoreo productos de abarrotes, salchichonería, higiene personal, dulces y artículos de limpieza, así como realizar el pago de servicios como agua, luz, telefonía y plataformas digitales de entretenimiento. Abarrotes Dunosusa tiene sucursales en las capitales y comisarías más alejadas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, ofreciendo amplia variedad de productos y generando empleos formales en las comunidades. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. ¡Suscríbete al canal!